que te pasa cabrón levantate cabrón para el blog del blog de Yacho TV en la casa vi Suazo de Buenos Aires aquí mirando la vista para afuera vamos para Chile con el fan club de Suazo allí esperando fuera del hotel no había dicho estamos aquí en Argentina llevamos par de días aquí y grabé un blog pero como que no sé si subirlo con Jaime Yavi aquí en el lobby de nuevo, de nuevo es mejor ahora sí también es mejor estaba ahí a la oscura sacando el dedo malo el vuelo la oscura no me un hele de los dentistas este huele no me un dile es lucho es lucho es lucho es lucho es lucho es lucho gg gg y el viso ahorita estaba dormido ya está despierto y ya sabía que el ente está temblando el avión no estoy con su hace cuarto, I'm happy Adam, you're kids, that's a whole time when we get there le dan una G, no le dicen hey, tienes una su, y G no hace el bailecito, ¿verdad? le dan una a mí no me dicen que tengo una G yo, what's up en el piso 2, tengo una vista cabrones la suite no me quiere dar cuerda ay, come, esto verde, esa es la de tu amor, estoy preso en celda ahora aquí están las cuatro guagua tú sabes, llegó el presidente llegó el presidente Gino tú sabes, ya cinco guagua, si tú vas a las seis guagua llegando tú sabes quién ha llegado Cuarto de bichote. Cuarto de f***ing bichote. Un f***ing yacho, puñeta. Cuarto de f***ing bichote, cabrón. Wow, mira a la gente allá abajo, allá esperando. That's hard. Porque ya mismo vamos a ir para allá con ellos, puñeta. Ya mismo vamos a ir con ellas para allá, en verdad. A ver, a ver. Todo el día, todo el día. Tendremos ese cachito ahí con todos ustedes. Guajaro. Guajaro. Puedo jugar piedra, papel o tijera y si tu me ganas, te tiro una foto. Pero tú quieres hacer este coin flip. No, pero un piedra, papel o tijera. Pero no mata de las tres hasta las tres. Y quiere una foto, yo digo piedra, papel o tijera. Hasta las 3, hasta las 3, piedra, papel y tijera, una, 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 piedra, papel y tijera, dos, piedra, papel y tijera, piedra, papel y tijera, vamos, 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 vamos. Tiene prioridad de cuantar, está con la comida de ahí, manín, esos son los peores, tío. Y si ustedes ven esa ropa ahí, eso significa que ya yo llego al cuarto, porque en verdad, en verdad, yo no voy a recogerla hasta que me vaya, llegué aquí directo para el carajo. Si no, voy para el showcito vistiéndome, poniéndome lindo, manches perfumes, no sé si las baby están por ahí mirando a uno, ¿entiendes? Para el carajo me voy. Mira, vamos para el show ahora, puñeta, estamos de camino, estamos con el fucking Javi, estamos con el fucking Javi. Hendrix, hoy vamos a romper el carajo. Voy a ponerle a cargar, llegué aquí al show ya, voy a ponerle a cargar, el que no tiene carga, bueno, tiene bastante, pero para que dure todo el show y voy a grabar para los dos, entonces, nos vemos en el show. ¿Qué tú estás riendo? ¿Qué tú estás riendo? El blocito estuvo super bueno, ¿verdad? Para mi madre, ¿verdad? Estuvo como que me ayudaste, ¿verdad? El blocito, ¿te gustó? ¿Te gustó el bloc? Yeah. Yeah.